¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo le va? ¡Qué lindo look este! ¡Me gusta esta cosa nard! ¡Dánica Dorada! ¡Dánica Dorada! ¡Era preguntar! ¡Era preguntar! ¿De qué era una onda Danica Dorada? ¿Se acuerdan de la publicidad? ¡Ay sí! ¡Linda se la ve! ¡Me encantan las chicas con polleritas así y con lunarcitos! ¡Ay eso me necesita un desfile! ¡Lo que son las piernas! ¡Tremendas piernas! ¿Quiere desfilar? ¡Por Dios! ¡Defila la señorita Lizzie Tagliani! ¡Que se muevan las polleras! ¡Está hermosa! ¡Mirá! ¡Tremendo! ¡Qué buen vestido! ¡Me encanta! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Ahora que está en la búsqueda de novio! ¿Quién? ¡Me dijeron que estaba buscando novio! ¡Ah, sí! ¡Estoy buscando! ¿Qué perfil? ¿Qué perfil? ¿Qué chico le gusta a Lizzie? El que yo le guste, no tengo problema Pero por ejemplo, que no sé, a ver, no sé, ¿quién puede ser de acá? ¿Un Jope así no le va? ¿Jope no le va? Sí, puede ser, pero no quiero tener problemas con Laurita No, Laurita ya está, pero nada más, por ejemplo, los chicos que han venido ahí, algunos de los... ¿Qué son esos? Son amigos míos ¿Qué son los pibes? Están todo el día en el gimnasio, ¿qué hacen esos pibes? Señores, Lizzie ha traído cinco pibes con unos lomos Seguridad Bueno, bueno también ¿Quiénes son? Correte, correte Tienen más cuerpo que Gabo Santibara, total, eh Mirá lo que son Ay, Dios mío, y la flor ¿Son amigos suyos? Jugábamos al fútbol juntas, pero después yo un día me... Fue todo... Todo fue en el vestuario Todo pasó en el vestuario Sí, después de ahí yo un día me caigo arriba de la pelota, se me inflamaron los pechitos Y dije, bueno, ¿qué hago con esto? Me lo saco, me pongo en pollerita Y bueno, acá estoy Los chicos siguieron jugando al fútbol, me imagino Ey, y abajo de la remera no sabés lo que tienen Todas cicatrices, todos puñalados No, pero lo vamos a mostrar en otro momento, no vamos a mostrar la remera O sea, lo mazo, se los ve ahí, no, se los ve Se los ve que tienen buenos cuerpos Estaba el de Vicky Sepolitaqui, que se desnudaron todos acá Sí, sí, bueno, así quedó Peluche, ¿no? Ya en estos momentos no se sabe bien el destino de Peluche Está... ¡Ahí está Peluche! Perdón, justo Peluche Perdón Quedó Peluche ¿Qué pasante? Estaba acá y lo mandaron a la tribuna, Peluche Figura Pero yo pensé que había vuelto a República Dominicana ¿Qué hace todavía Peluche acá en la Argentina? No entiendo Para mí que la vino a ver a ustedes ¿Un novio como Peluche no le gusta? Sí, me gustaría también Por la inclusión También Me encanta Peluche por la inclusión Nos casamos, matrimonio igualitario Yo le doy documentos, me da documentos Yo me voy a República Dominicana Él se queda acá y así vamos haciendo un intercambio cultural Me encanta, me encanta, bueno Señores, Lizy va a cerrar el rock and roll hoy en noche Soy como trabago doy Un trabago doy, exacto Mi amor, Mora Godoy cerró con el tango y vino con la compañía Yo cierro rock and roll, después la compañía va a bailar Ojalá que hoy nos emocionemos como a mí me emocionó Mora Godoy Ay no, por favor, lo que sea fingí porque ya bastante lío tuve Perdón, el otro día te reíste, ¿es verdad que te reíste de Mora Godoy? Sí, es verdad, me reí, pero no me reí de Mora Godoy Bueno, pero estaba bailando Mora Godoy y era una de las que te reías Bueno, pero es mentira, porque resulta que... ¿Cómo era? Lo que habíamos planeado Yo estaba mirando en el barcito, tomando un agua mineral que me cayó un poco Entonces estaba mirando y veo que Mora empezó a bailar rápido, 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 rápido Y yo le digo, Gato, ¿por qué le ponen esa cámara para adelantar todos los padres? Dice, ay, no seas tarada, ¿cómo van a poner eso? Lo está haciendo ella, ¿en serio? Y vinimos todos acá a aplaudir Cuando entré, Laura estaba riendo con Noelia, nos empezamos a reír nosotras Yo pensé que nos estábamos riendo de lo que yo dije, que pensé que era un video Entonces yo, ah, 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 ah Y empezaron a hablar y yo digo, bueno, nos están riendo de esto Y ahí te corriste, la dejaste a solas Bien, como los compañeros que se están copiando, que sea un problema de Laura Fidalgo y de la enana De la enana con cariño, ¿no? Yo ahí ya me hice la, viste, que soy re compañera, no sabes Si tenés un problema, avísame a mí, que yo salgo, automáticamente, dice, lo vi a Magal, dice... Y giró, y la dejó sola riéndose Claro, pero no nos estamos riendo de eso ¿Pero te emocionó lo de Mora Godoy? Y después salí a ver la segunda vez, yo no podía creer Por momentos me parecía que era algo que estaba pasando en otro año, de verdad Te digo, tipo, no sé, una película antigua ¿Cómo se movía? ¿Cómo movía? ¿Cómo movía? Y él, ¿cómo caminaba? ¿De verdad? Ahora recién yo le decía, incluso le dije a Mora que le pedí disculpas, obviamente Y a pesar de no tener nada que ver, pero si ella lo sintió así Porque le dije, al contrario, hace dos ritmos recién como que me empieza a interesar la danza Hasta hace poco yo lo bailaba tipo caniche Viste que te decía, me enseñaba el Lore, me enseñaba yo Estuve dos para acá, dos para allá, listo, un besito De repente, listo, me salió así El jurado decía, bueno, no te puse trapo Ah, bueno, vamos al dueno, hagamos lo mismo Mi amor, no tengo ganas de hacer de nuevo Porque soy la figura de Casa Fantasma ¡Ay, Dios mío! Entonces yo empecé a pedir dos Bueno, y después con el reggaetón de Cecilia Figuera... Figueredo 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 Porque yo digo Figueredo y me re tópico No, no, Figueredo Figueredo Con ella me encantó cómo bailó y cómo baila Y después con Mora, flasheé, me encanta Está bien, está bien, vale, vale Empecé a ver un montón de videos Incluso vi que hoy le tuiteé a Nacha también Un de Yo Soy Nacha Entonces estaba mirando todo un musical que hace un cuento con la edad Y me encantó una frase que decía El fuego no puede quemarte El agua no puede mojarte El viento no puede secarse Eres antigua Nunca has muerto No pueden herirte Bueno, esa parte me la olvidé ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Claramente! Una vez que quiero quedar bien Me la cortó al final No lo podemos hacer grabado Señores, van a pasar la silla Eso, coreografía, ¿ustedes van con sillas? ¡Ay! Sí, con la silla Ver-des Perdón, atención Va con sillas ¿Se puede incluir elementos en el rock and roll? No sabía Ah, perfecto, muy bien Única pareja que va a incluir Amarillas Ver-des Ver-des Sí, son verdes Son verdes Son verdes Son verdes Son verdes Ah, el amarillo no En la estudio de televisión Claro, perfecto Bueno, van a cerrar Me quiero emocionar Quiero llorar con este rock and roll Mora el otro día me dejó llorando Me dejó boica abierto Me dejó con las lágrimas en los ojos cayéndose por mis mejillas Quiero lo mismo ¿Podemos darte un sillazo de última vez? ¡No! ¡No! Quiero emocionarme Voy a estar atento ahí emocionándome Sandy Varas Liz y Tagliari ¿Está viniendo? ¿Está viniendo, bicho? ¡Páralo! ¡Atención! ¡Sí, viene! Ahí lo estamos yendo a buscar al peluquero Mirá, ahí viene Mirá Tremenda Mirá, miren esto Venga, venga, bicho Por favor Es Michael Knight Que venga, camine, camine, venga Hermoso Mirá, por favor Hoy se vino lookeado En la nueva figura del Bailando 2015 ¿En serio? Me cancha Atención, mirá Vino todo con este look Se ha bronceado Se ha hecho light brush ¿Va a bailar, Marce? No sé si se va a bailar el... No, tampoco el... ¡Agroso! Estaba comiendo Viene masticando Sí, viene masticando un sushi que se está clavando Ahí viene Vichi, lo quería mostrar ahí nada más Le acabo de decir, Vichi, que podría ser usted figura del Bailando 2015 Solamente para que se muestre ahí, Vichi Pareja de Belén Vichi Vichi adelante, Vichi Está más quemado Se ha teñido las cejas El pelo, ojos verdes Muy lookeado ahí al lado de los chicos Vichi Puede ser figura del Bailando 2015 ¡Ah, buen! Tremendo Señores, ahí está Bueno, señores Si viene atención Lizy Tagliari Gabo Sandivara Mirá cómo está Vichi Un primer plano Los ojos son tremendos Es una gacela ¡Ah! Tremendo Señores, bueno Vichi, baila a usted ¿Le gustaría estar en el Bailando? Vichi, no le conocemos la voz Pero muchos dicen acá que es muy gracioso No sé Tendría que ensayar mucho, Marcelo Pero le damos tiempo para el ensayo Al Cuba le dimos tiempo Después, bueno Dos años tengo que ensayar Dos años No le da para el año que viene, Vichi Me gustaría estar más flaco Se tuneó hoy, ¿no? Tenía un evento Que no llego ¿Qué evento tenía más importante que este? No, primero sexto ¿Perdón? Después la presentación de un libro de Daniela Bursi Está difónico, ¿qué hace? Acuesta tarde, ¿qué hace, Vichi? No, no, no Perfecto, muy bien ¿Por qué lo pondrías a bailar? Señores, atención Se viene Lissi Tagliari Gabo Santibana Van a bailar para cerrar el rock and roll ¿Nos emocionaremos? ¡Música maífero! ¡Vamos! ¡Vamos, Lissi! Amigos, Lissi! ¡Retulo! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!